Llorar Llorar, ¿por qué llorar si te he perdido? Si sé que por mi bien te he de olvidar Si sé que aunque te quiero todavía Nunca te he de robar, nunca te he de buscar De todos los amores que he tenido Fuiste un desengaño para mí Y quiero sepultar en el olvido Todos aquellos besos que por mi mal te di Llorar, ¿por qué llorar si te he perdido? De todos los amores que he tenido Tú fuiste un desengaño para mí Y quiero sepultar en el olvido Todos aquellos besos que por mi mal te di ¿Por qué llorar si te perdí?